...como cada mañana Bea pasa revisión a las tropas... ...primero la cara A y luego la cara B... ...pero ¿qué es lo que buscas Bea? Siempre hay que revisar los animales... ...pero sobre todo ahora en los meses de calor... ...pues es muy importante revisarlos... ...tanto por delante como por detrás... ...y por qué es importante mirarlas por detrás... ...primero porque ahora en los meses de calor... ...pues también he visto que alguna vaca está un poco manchada... ...entonces es muy importante para controlarlo a tiempo... ...que no se haya cagado ninguna mosca... ...porque a las vacas cuando se les caga la mosca... ...es en la vagina... ...entonces la mosca deposita aquí los huevos... ...y es cuando va creando la herida... ...y van haciéndose gordos los cucos... ...llega aquí una mosca... ...siempre ellas tienden a ir... ...pues cuando hay heridas y ven la sangre pues van ¿no?... ...no siempre hay que confiarse... ...aunque no haya herida... ...puede venir aquí la mosca... ...depositar aquí los huevos... ...y ya pues no... ...pues los cucos... ...ir comiendo carne... ...y aquí pues desarrollarse... ...entonces hay que hacerlo de forma frecuente ¿no?... ...pues ir revisándolas una por una... ...y que todo esté bien... ...y si te encuentras con la dichosa mosca... ...si encontramos algo mal o vemos que podría ser... ...pues entonces ¿qué es lo que hacemos?... ...pues echarle un antiparasitario... ...y si tuviera algún cuco... ...o un gusano depositado pues entonces limpiarlo... ...es importante cogerlo a tiempo ¿no?... ...pues para evitar pues eso... ...las infecciones y el desarrollo de los gusanos... ...es ahora en verano cuando ocurre más... ...porque las vacas se manchan todo el año... ...vaca manchada me refiero... ...no, también depende un poco... ...de... ...de las épocas... ...ahora por ejemplo... ...estas vacas en verano... ...lo que pasa igual que nosotros ¿no?... ...pues que para rehidratarse lo que hacen es beber más agua... ...entonces al beber más agua ¿qué provoca?... ...pues que las heces... ...sean más líquidas... ...después también... ...¿qué puede provocar ¿no?... ...que las heces sean más líquidas... ...como está pasando ahora ¿veis?... ...que muchas tienen las heces correctas... ...que no están... ...no están manchadas... ...pero en cambio hay otro grupo de vacas... ...que como lo veis... ...pues tienden a... ...a tener las heces pues más líquidas... ...y esto es debido... ...una causa puede ser... ...como he dicho el agua ¿no?... ...el alto consumo de agua... ...después segundo... ...ahora lo que ha pasado es que ha habido un cambio en alimentación... ...solo el simple hecho... ...de introducir paja nueva... ...este año... ...el problema es que ha llovido muy tarde ¿no?... ...entonces ha recogido la paja húmeda... ...y con mucha hierba... ...entonces posiblemente... ...pues alguna paca de paja haya fermentado... ...y eso les va muy mal a las vacas... ...el hecho de comer la comida fermentada o caliente... ...que decimos nosotros... ...pues les provoca esto ¿no?... ...un desajuste en la digestión... ...que lo que provoca pues es esto ¿no?... ...que hagan... ...más líquido... ...lo veis que alguna pues está manchada... ...allí podemos ver otra... ...y después aquí también podemos ver... ...esta vaca que por eso es bueno de venir y revisarlas... ...que esta vaca como veis... ...ya mueve braguero y vagina... ...y esta vaca en teoría tiene que faltar dos meses y medio... ...para parir... ...hay que tener mucho cuidado también... ...porque con el calor... ...tienden a adelantarse los partos... ...o a ver abortos... ...ahí un ejemplo de lo que hay que evitar en el culo de una vaca... ...estas boletas que se quedan aquí... ...porque se queda por las veces enganchadas aquí a los pelos... ...esto... ...esto le va muy bien a la mosca... ...y sobre todo a los terneros pequeños hay que intentar sacarlo... ...porque ¿qué pasa?... ...que viene aquí la mosca y le va muy bien depositar los huevos... ...entonces a la vaca igual le molesta un poco... ...pero todo esto... ...sobre todo a los pequeños y que se lo hago es sacarle... ...porque así evitas eso ¿no?... ...que la mosca pueda depositar los huevos... ...ya vemos que esta es una revisión a fondo... ...y merece la pena el esfuerzo... ...todas las vacas perfectas... ...y eso es porque el antiparasitario que utilizamos... ...se lo echamos a entradas de verano... ...y la verdad pues ya lo veis que funciona muy bien... ...porque ya llevamos dos años... ...que no hemos tenido que sacarle cucos... ...ni a alguna vaca ni a un ternero... ...que la verdad es que es un proceso un poco desagradable... ...y la verdad es que estoy muy contenta... ...porque pues ya lo veis... ...que están perfectas.